Un hombre de aproximadamente 38 años de edad quedó gravemente herido tras ser atacado a palazos cuando estaba en la colonia San Juanito Itzícuaro, ubicada al poniente de Morelia, trascendió en la labor noticiosa. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles anterior, a la orilla de la avenida San Juanito Itzícuaro, justo fuera de la tienda La Guadalupana. Se supo que unas personas escucharon disparos y después vieron al afectado tirado y lesionado, por lo cual avisaron al número de emergencias 911. Hasta el sitio acudieron policías municipales y paramédicos, quienes auxiliaron al agraviado y lo canalizaron de urgencia a un hospital. Según fuentes policiales, el paciente sufrió dos impactos de proyectil, uno de ellos en la barbilla y otro en el tórax. De acuerdo con contactos allegados al tema, el susodicho responde al nombre de Francisco R. El caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado, a efecto de emprender las investigaciones, respectivas, informó para Red 113, Luz Más Cervantes.